Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar, debido que, al ser personajes públicos, también somos seres humanos. Es por eso que queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos. Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Estoy sorprendido con la noticia, me he quedado helado. Hasta lo que yo sabía, Carla, estaba mal del estómago y por eso no fue al programa el día de hoy. Esa es la información que yo tengo, es que ella hizo su programa de radio Panamericana, pero que ahí se sintió mal del estómago y se fue para su casa. Esa es la información que yo tenía, pero me he quedado sorprendido. Lo que sí, ayer jueves, yo la noté un poco preocupada, pero pensé, pues tú sabes que con las cosas del trabajo, sus hijos, tú sabes que uno tiene sus preocupaciones, ¿no? Pero no me imaginé esto.